Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en YouTube, Twitch, Twitter y en Instagram. Y me puedes seguir también en Facebook como el Giga o en cualquier directorio de podcasting como Gigabyte Podcast. Mi gente, hoy les tengo una reseña de una película que salió la semana pasada. Como le he mencionado, este fin de semana estuve trabajando en First Attack y realmente no tuve el tiempo de poder editar y subir estas cosas. Pero antes de comenzar con el review, quiero darle gracias a mis partners de Monster Energy, que estuve por ahí en el booth de ellos en First Attack. Y por supuesto, también soy Brandon Bazar de la compañía. Además, quiero darle gracias también a la gente de Banditech, que son los creadores de mi PC, la God Ripper y a Kimberly Wolf, que me hizo el arte de mi God Ripper inspirada en God of War, que por sí viene por ahí en camino. Ya estamos cerquita para el lanzamiento del juego. Y también quiero darle gracias a mis compañeros de Digital Appliance en la Avenida Barbosa, el Correo de Refri Centro. Ellos tienen este local, el EBC, donde ahí tú puedes ir a ver los productos, probarlos y puedes ir a buscar cualquiera de estos productos de Samsung bien brutales, como el Smart Monitor M7, que reseñé recientemente, el Odyssey G9, nevera, estufa, monitores, televisores, de todo un poco. Todas las cosas que tengan que ver con Samsung las puedes conseguir allí. Tienen garantía directamente con ellos, así que pueden darse la vuelta por allí por Digital Appliance o pueden llamar al 332-0972 o ventas arroba digitalappliancepr.com y ahí los consiguen, mi gente. Así que, bueno, esta última semana hemos visto un montón de cosas que han estado lanzando y recientemente tuve la oportunidad de ver esta película, que primero de todo, rápido que tuve el elenco, es sorprendente. David O. Russell fue el director de la película y les voy a decir alguno del cast, porque el cast está masivo. Comenzando con Christian Bale, que sinceramente yo creo que se merece por lo menos una nominación de Oscar por este papel. Tenemos a Margot Robbie, que es siempre excelente, John David Washington, que es otro actorazo que hay ahora mismo en la industria, Aña Taylor-Joy, Robert De Niro, Chris Rock, Mike Myers, Michael Shannon, Taylor Swift, Timothy Oliphant, Sober Saldana, Rami Malek. Estamos hablando de verdad un elenco ridículamente robusto, lleno de actores de AAA y personalidades gigantescas. Esto es una historia que básicamente es una historia de periodo. Esto es algo basado en hechos de la vida real, donde este grupo de tres amistades se encuentran involucrados con un asesinato que ellos presenciaron y le están echando la culpa a ellos. Y entonces básicamente ellos están tratando de limpiar su nombre y tratar de encontrar las diferentes pistas de qué fue lo que sucedió, por qué están persiguiéndolos y por qué entonces le están tratando de básicamente plantar esos cargos de asesinato. Y ahí entonces que corre la narrativa. Primero de todo, las actuaciones, todo el mundo realmente está totalmente en su mejor momento. Todo el mundo tiene unas actuaciones excelentes en esta película, desde la gente que tiene menos tiempo en pantalla, hasta los actores principales como John David Washington, Christian Bale y Margot Robbie, que son básicamente los tres de los personajes principales que vemos en la película. Tengo que decir que la película es un poco lenta. Definitivamente no es para todo el mundo. Un poquito lenta y un poco larga. Está súper interesante. Y yo creo que más que nada, más que muchas otras películas, gracias al talento que está envuelto en esta película, se convierte en una mejor experiencia de lo que quizá es. O sea, yo la encontré entretenida, a mí me gustó, pero yo sé que no es para todo el mundo, ya que tiende a ser un poquito lenta y una película un poco larga también. Así que si eres de estas personas que está buscando una película que tenga un... el pacing sea súper rápido, esta definitivamente no es la película para ti. Pero si una película que... una persona que le gusta ver las películas y que se vaya desenvolviendo un poquito lo que está sucediendo en la narrativa y ver unas actuaciones literalmente impresionantes, específicamente Christian Bale, que nuevamente botó la bola, pues esta película entonces sí es para ti. Si te gustan estos temas que son ya de diferentes eras de periodo y estas películas que tienen que ver mucho con la investigación de qué es lo que está sucediendo, con qué fue lo que sucedió a ellos y cómo tratar de mejorar su situación, pues es una buena opción. Ahora, nuevamente, me gustó, no me encantó, pero sí estoy bien contento de poder haber presenciado estas actuaciones. Pienso que quizás recortar un poquito la película hubiera beneficiado un poco al flow y algunas escenas simplemente se sienten largas, se siente que no está sucediendo mucho en muchos periodos de la película, que simplemente estamos viendo estas actuaciones impresionantes, pero que no nos están llevando a ningún sitio. No es una película mala para nada, pero, nuevamente, es una película de estas que tú tienes que básicamente tener en mente que va a ser una experiencia de sentarse, disfrutarse las actuaciones y pues tratar de entonces sacar el entretenimiento posible de la resolución de lo que sucede en la narrativa. Así que, nuevamente, no es para todo el mundo, está disponible ya en salas de cine, Amsterdam, con el megalenco brutal, nuevamente, Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Anja Taylor-Joy, ¿Quién más está por ahí? Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Oliofant, Rami Malek, tengo la lista aquí porque son un montón, Zoe Saldana, Robert De Niro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sí es una película que yo creo que la vamos a estar, vamos a estar escuchando mucho de ella más adelante en el año. Ya cuando esté en las nominaciones de Oscar, yo creo que más bien por las actuaciones, pero nuevamente, una película bien lenta, si te gusta este tipo de película, pues te puedes disfrutar las actuaciones, pero sí, yo creo que le faltaba quizás el pacing o por lo menos el ritmo que lleva la película, tiende a ser un poco lento y hay momentos que realmente no se siente que está llegando a ningún lado y eso es uno de los problemitas que tuvo Amsterdam, aunque me gustó. Así que, mi gente, muchas gracias por el apoyo como siempre, espero que hayan visto la película, si la vieron, pues obviamente comenten y compartan. Si no, si va a esperar que esté algún episodio digital, pues eso es algo que va a estar llegando entonces más adelante. Así que le quiero dar las gracias a todos ustedes siempre por el apoyo. Como les dije, comenten, compartan, suscríbanse, búsquenme en las redes sociales, el Giga947, en todas las redes, excepto Facebook y por supuesto, suscríbete al GigaByte Podcast para que esté al día lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, cine, cosas de colección, tecnología y por supuesto también gaming. Tenemos un mes bien fuerte ahora en octubre y noviembre, así que todo el mundo pendiente, activa la campanita si estás suscrito en el canal de YouTube, que es donde mejor se ve mi contenido y como les digo siempre, gracias por su apoyo y nuevamente seguimos jugando.